Domelipa inicia su carrera como cantante y lanza colaboración con Ozuna Domelipa es una influencer originaria de Monterrey, Nuevo León y a sus 22 años se encuentra iniciando su incursión en la música Ha estado en una construcción de una sólida base de fans en las redes sociales desde su adolescencia Actualmente cuenta con más de 75 millones de seguidores en TikTok y casi 25 millones en Instagram por lo que su llegada a la música la ha llevado a un nuevo nivel La foto fue la canción con la que despegó su faceta como cantante Sin embargo, con toda la actitud y carisma que la caracterizan, la cantante se une a un grande del reggaetón Así es, hablamos de Ozuna, quien a lo largo de su carrera se ha caracterizado por ser punta de lanza del género Es así como esta fantástica dupla lanzó Eze Vato Producido por el colombiano Obey on the Drums, es el primer sencillo que cuenta con una colaboración y será con el puertorriqueño Ozuna Eze Vato viene acompañado de un video musical de inspiración veraniega que muestra a ambos artistas navegando por las aguas de Miami en un yate Tanto la foto como este nuevo tema son lanzados por Sony Music Latin, su nueva discografía Domelipa habló con los medios acerca de su carrera en la música y el estreno de esta gran colaboración al lado de la figura que es Ozuna Hace dos años yo no sabía nada de cómo funcionaba la industria de la música, simplemente pensé que era grabarla y subirla a redes, pero es más complejo que eso Yo necesito un buen equipo detrás de mí y estoy muy feliz con Sony porque me apoyan en mis locuras ¿Qué te parece? ¿Ya escuchaste la nueva colaboración de Domelipa con Ozuna? ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app exfm Porque ahí encontrarás muchos machismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!